Entre las consecuencias del cambio climático, esperadas o previsibles, hay una que se refiere a los efectos sanitarios. Los efectos sanitarios pueden ser válidos para la población de plantas, pero también la población de animales y la población humana. Y concentraré mi presentación en la población humana y las consecuencias sanitarias. Nos preguntamos de aquí a 2050 con una modificación aquí en la región parisina, si la población humana en la región parisina sufrirá más patologías tropicales, por ejemplo, paludismo y dengue, como parecería indicarlo o anunciarlo estos dos pequeños efectos que les presento en esta diapositiva. Tomemos un primer ejemplo, el cólera, que se debe a una bacteria acuática, el vibrio cólerae, que es una bacteria que vive en los sistemas marinos costeros y en general en zonas tropicales como aquí en Bangladesh, en el Golfo de Bengala. Si analizamos la evolución de la cantidad de casos, que aquí daremos a llamar epidemias de casos de cólera en el transcurso de un año, veremos que estas epidemias y el aumento de la cantidad de casos aquí en rojo está altamente correlacionado con un parámetro específico que es la temperatura de la superficie del agua aquí en azul. A lo largo de un año en general se observan dos picos epidémicos, tal como se ve en esta diapositiva. Y el vínculo entre los casos de cólera, la bacteria responsable del cólera, la vibrio cólerae, y la temperatura de la superficie del agua se explica por el nicho ecológico ocupado por la bacteria que dependerá en su dinámica de población del aumento de la temperatura de la superficie del agua. ¿Qué observamos ahora si consideramos la misma bacteria, las mismas epidemias de casos de cólera, pero a lo largo de varios años? Pues bien, se observa la misma regularidad, es decir, una ciclicidad o periodicidad en las epidemias aquí en negro, en dos ciudades que son Calcuta y Matlave en Bangladesh y en India. Y estos picos epidémicos de casos de cólera están condicionados y correlacionados con varios parámetros, aquí en rojo, ¿no? Entre ellos la temperatura de la superficie del agua. Y por el momento no hemos introducido la idea de las consecuencias del cambio climático en esta dinámica de epidemia. Pues bien, cuando consideramos los casos de cólera en un periodo de más de 100 años, es decir, series temporales muy, muy largas, y los cruzamos con un parámetro específico, que aquí es la oscilación del océano Índico, que es un parámetro altamente correlacionado con el fenómeno del niño. O sea que dependerá de la desregulación o las perturbaciones climáticas a gran escala. Vemos que los casos de cólera están condicionados por los valores que adquiere esta oscilación en el océano Índico y en la parte terminal de la curva, a partir de los años 90 y 2000, se observa un aumento de los casos de cólera en Bangladesh, supeditados o condicionados por una variabilidad y una irregularidad de la oscilación del océano Índico. Si tomamos ahora un segundo ejemplo, se trata de una bacteria como antes, y además es una bacteria acuática como antes, pero viven los ecosistemas de agua dulce y está presente en la Guayana francesa. Y observaremos casos de una segunda enfermedad, que es la úlcera de Buruli, con la ilustración que les doy aquí, y hacemos este mismo tipo de trabajo y que observamos. Aquí en azul están los casos de úlcera de Buruli que producen epidemias y se correlacionan con un parámetro que aquí está indicado en rojo, que es la pluviometría en la zona. Desde un punto de vista estadístico, se analizan estos datos, este es el esquema de abajo. En azul están los casos de úlcera de Buruli en la Guayana francesa a lo largo de más o menos 47 años que se correlacionan con la pluviometría de la zona. Se observa que los picos epidémicos de casos de úlcera de Buruli en Guayana francesa aparecen preferentemente en los periodos de menor pluviometría. También observamos que en la fase terminal de esta serie temporal, que con un aumento de la cantidad de lluvias que cae en la subregión y más específicamente en la Guayana francesa, con este aumento que se observa, se observa también un aumento de la cantidad de casos de úlcera de Buruli en la Guayana francesa. ¿Cómo explicarlo? Pues bien, explicándolo simplemente mediante el hecho de que con una disminución de la cantidad de lluvias en la zona, se secan muchos ecosistemas y sobre todo los pantanos tales como se ven en esta diapositiva, que demuestran que cuando se secan hay algunos individuos de las poblaciones que irán a estos nuevos hábitats secos cuando antes no lo hacían, sobre todo por ejemplo para pescar o cazar. Entonces estarán en contacto, estarán expuestos a una mycobacteria, Mycobacterium ulcerans, que naturalmente está presente en este tipo de ecosistemas. O sea que aquí tenemos un vínculo indirecto entre cambio climático, modificación del hábitat y enfermedad infecciosa. Vínculo que se intensifica porque se crean nuevos hábitats que permiten una mayor exposición de los individuos y la población humana a esta bacteria. A partir de los años 90 y hasta el 2000, vimos una cantidad impresionante de trabajos científicos sobre el tema del cambio climático y enfermedades infecciosas. Muchos de esos trabajos mostraban mapas, aquí lo que vemos en rojo, del paludismo en el mundo. Es decir, mostraban un neto incremento de la cantidad de casos de paludismo en el mundo con las perturbaciones climáticas, sobre todo con el aumento de la temperatura en la tierra. ¿Qué sabemos hoy? ¿Podemos tratar de hacer un balance de la situación? Pues bien, si tomamos un tercer ejemplo de un trabajo muy reciente que se refiere al virus West Nile, el virus del nilo occidental, que también se transmite a través de insectos, llamamos a esto una enfermedad vectorial, pero ya no serán los anófilos que transmiten el parásito responsable del paludismo, sino los culex que transmitirán el virus del nilo occidental. Este virus apareció en Estados Unidos, más específicamente en el norte del continente africano y también está presente en Canadá, en la parte este del país. Y se ve aquí en la parte izquierda el neto aumento a lo largo de varios años, puesto que hoy está presente en los estados del sudoeste de Estados Unidos. Si ahora modelizamos la evolución posible o esperada de la distribución del virus del nilo occidental, o mejor dicho, del vector que es responsable de su transmisión, teniendo en cuenta el cambio climático, si hacemos proyecciones de aquí a 2050 para el norte del continente americano, pues bien, se observa un neto incremento, porque los nichos ecológicos serán mucho más favorables al aumento de estos famosos culex que transmiten el virus más al norte de Estados Unidos y también en algunas provincias de Canadá, simplemente porque las condiciones serán propicias para que la población de culex, vectores de este virus se desarrollen. Pero estos trabajos no tienen para nada en cuenta si la población de culex estará en posesión del vector o no. Y si están en posesión del vector del nilo occidental, cuál será la reacción del virus del nilo occidental respecto a las nuevas condiciones de temperatura. En otras palabras, estas proyecciones modelizan la distribución del insecto potencialmente victor del virus, pero no modelizan las proyecciones del agente infeccioso en sí, sino las interacciones, esto es importante entender, las interacciones que hay entre el virus y las famosas poblaciones de culex que transmitirán o no el virus del nilo occidental. O sea que globalmente, todos estos mapas son muy exagerados porque solo consideran a un actor del juego, que es mucho más complicado.